Entre los meses de septiembre 2020 y febrero 2021, el Sistema de Acreditación de Conductores registra un total de 48,154 licencias vencidas, ubicándose la mayor cantidad entre licencias tipo vehículo liviano y camión y motos. La verdad que sí, es importantísimo estar pendiente de la fecha de vencimiento de la licencia. Actualmente nosotros lo que se hace es solamente aplicar la multa. En el caso de vehículos particulares, en el caso de conductores de transporte público, se hace la boleta, se aplica la sanción y se retiran las placas de matrícula del vehículo. Aunque esta cantidad puede incluir a personas que por diversas razones ya no utilizan la licencia y por ende no requieren hacer la renovación, desde el Ministerio de Obras Públicas y Transportes se hace un llamado a los conductores activos para que estén pendientes de la fecha de caducidad de la licencia, y eviten los contratiempos o sanciones que les puede ocasionar conducir con este documento vencido. Pues puede decirse que sí, hasta de hecho en los casos de los conductores de transporte público, a veces se sanciona uno que no se percata de que tiene la licencia vencida, entonces hay que aplicar la sanción y retirar las placas. Incluso para este mes de marzo, el sistema registra el vencimiento de 15.930 licencias más, por lo que se recomienda aprovechar la ventaja que da la ley, al permitir que este documento sea renovado hasta por tres meses antes de la fecha, y no esperar a que el mismo caduque, pues se expone a una multa de 23.488 colones. Hace poco ya las prórrogas que habían dado el departamento de licencia ya vencieron, entonces pues ya no corren, pero sí se puede, creo que tengo entendido que así tres meses antes se pueden renovar las licencias. Se recuerda que el uso de mascarilla es obligatorio para realizar este o cualquier otro trámite en las oficinas de educación vial en todo el país. En la región Brunca hay una aquí en Pérez Celedón y otra en Río Claro, y se recomienda portar lapicero propio. Gracias. 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 Gracias.